Y si ustedes quieren saber quién es la persona que pone linda a las mujeres y también el pelo de Ana María, pues se las presento. Se trata de Doña Luisa y estamos en Luisa's Magic Scissors. A Ana María le hice un color cenizo y para darle un toque final a Ana María le hicimos un marmoleado y con el toque de Magic. Pasé por Luisa's Magic Scissors. Llevan conmigo desde el 2008 y estamos en el 2016 y no me arrepiento en lo absoluto. Gracias.